pues ahora os vamos a explicar si queréis cambiar vuestra zona de europa asia américa donde residís pues tendréis que buscar donde estáis así que vamos a hacer el vídeo que queremos en miembros un registro de clave invitación rango tienda principal marcador aquí es batería baja partida víctimas zombies armas en armas muy importante la zona que queréis para competir aquí las tenéis esto es muy importante a la hora de jugar los torneos donde tenéis que escoger vuestra zona que puede ser el continente que queráis como podéis ver aquí nosotros tenemos europa puede seleccionar norteamérica no vale europa pero la región la cambia es una vez y hasta dentro de siete días no se puede cambiar yo ahora he cambiado a norteamérica tenía europa y ahora queda pues norteamérica si quiero volver a cambiar siete días entendido en armas o lo recuerdo no marcador armas y la zona ahí es donde está para escoger la zona de juego que luego hacéis el torneo con los que están en vuestra zona es muy importante la zona que escojáis cuando la escojáis asia europa y otros es decir es todos iguales para jugar en el clan a norteamérica pues escojáis la que es y ya está y se cambia entendido vale